Amigos, hoy te quiero invitar que te quedes conmigo a ver todo lo que he comprado porque gracias a Dios nos va a servir para los próximos videos vamonos a ver este video cortito o rapido pero de alguna manera te va a gustar, te hablo de los costos, donde lo compre y todo esto no es promoción de nada, simplemente es lo que a mi me gusta lo que a mi me sirve, lo que yo compro y si a ti te gusta y lo puedes comprar, adelante vamonos a ver este video que tal amigos, excelente, excelente dia por ahí estuve comprando esta semana unas cosas que yo quería mostrarles ya ven que siempre voy mostrando lo que voy yo comprando yo tengo muchos moldes para mantecadas pero de menor cantidad es como así como a la mitad, como de 6 y en esta ocasión encontré estos prácticamente estos no son para mantecadas, es como para cupcakes porque es un tamaño bajito si nos podemos dar cuenta es un poco más bajito son como lo de dos dedos, aproximadamente unos 2 centímetros pero encontré estos en una oferta estos me costaron 280 pesos en mercado libre son antiadherente y venían las dos piezas o sea, para 24 mantecadas o cupcakes estos me gustaron a mi en primera son de teflón en segunda voy a poder meter 12 juntos para poderlos sacar y no nada más de a 6 en 6 mi horno le cabe uno de estos y también le cabría uno de 6 no le caben los dos, es un horno eléctrico como ustedes saben, pero de igual manera voy a poder sacar este y meter el otro rápido por eso fue que me gustó y lo que ya hace mucho tiempo yo estaba buscando es esta esta charola de cupcakes o panquecitos en este caso rectangulares verdad y compré una grande ahorita se las voy a mostrar que esa no me sirvió y me tocará devolverla al carro porque la paquetería pues me dijo que si no entraba en mi horno pues no había ningún problema me lo cambiaban entonces me lo cambiaron pero todavía no lo llevo solamente quiero mostrarles estos me costaron 480 pesos los dos juntos o sea son para son 8, 16 panquecitos ok entonces si se dan cuenta da un diámetro un poco menor a este a estas dos charolas este si entran juntos en mi horno así es que bueno son estos dos los takiri y estos dos ahorita les voy a mostrar la charola más grande que es la que no entró en mi horno pero por muy poquitito no entró y también compré esto no sé si se alcance a ver aquí este es un molde para empanadas mira simplemente aquí pones la bolita de la masa quebrada que es la que se utiliza para empanada lo oprimes y ya que veas que normalmente salió porque extendió lo levantas la masita se va a encoger un poco lo pones acá lo aplastamos le ponemos la cucharada de relleno y este lo cerramos es para hacer mini empanadas aquí tiene otros moldes diferentes y también porque alguien te quiere ayudar pues simplemente le pasas la tortillita y van empezando a hacerlo acá y no todo aquí está muy padre viene con su palita para retirar la tortilla viene con un agarrador que también se le pone aquí pero bueno este es el complemento perfecto para los que hacemos empanaditas precisamente quiero hacer rellenos para hacer mini empanadas y hacer cajitas para la venta por eso es que dije bueno me voy a atrever a grabar este video yo sé que mucha gente va a decir si ya lo compraste pero queremos ver los videos esos vienen próximamente voy a juntarlos estos así para que me de espacio lo voy a poner aquí ahorita les voy a mostrar la charola grande la charola grande me costó 500 pesos bueno faltaban como 12 pesos para 500 por si alguien de ustedes quiere comprarlo todo yo todo 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 me surto en mercado libre recuerden que yo no me surto en otro no voy físicamente a la tienda simplemente lo compro en mercado libre ahorita les voy a mostrar este este que tengo por aquí nada más que me falta la navajita este me costó un alrededor de 2.90 me parece pero hay variedad de precios hay unos que están en 150 pesos este se coloca aquí se le coloca la tapa la tapa tenemos que seguir la norma de la marca y tiene este que vendría siendo el motor se coloca aquí entonces oprimimos y si se pueden percatar las aspas dan vuelta miren entonces este es un triturador este pica tan bonito la cebolla como no tienes una idea hace días grabé un video utilicé cebolla picada y lo piqué aquí también pica cilantro jitomate incluso zanahoria nada más lo troceamos y lo metemos y le damos pica muy bonito pero me gustó mucho porque luego para moler un poco de galleta hay que estar ensuciando la licuadora y todo esto para moler la nuez triturar nuez o almendra también está bien bien funcional ok y como les digo solamente sostenemos y picamos esto es lo que adquirí esta semana esta última semana ya ven que he comprado también los otros picadores y demás pero ahora voy a traer la charola grande para que ustedes la puedan ver y vean que bonita está a mi de verdad me encantó cuando llegó dije wow está hermosísima pero el proveedor me dio la opción de que si no cabía la puedo devolver ya ven que me quedó libre se puede digo no me pagan ni patrocinio ni nada pero yo lo hago porque siempre lo que a mi me sirve se los muestro a ustedes y esto de verdad me encantó para estos venden los capacillos tanto como para este ya ves que para tu cake también hay también venden capacillos de este tamaño y también los voy a conseguir ahí en Mercado Libre lo hay pero aquí hay una tienda que se llama La Luna voy a darme una vuelta ahí voy por la charola grande para que la puedan ver entonces miren esta es la charola que yo compré para los para los panquecitos rectangulares pero les digo que no me ocupo entonces yo la compré por Mercado Libre hay una opción de que si no es lo que esperabas pues lo puedes devolver obviamente eso es lo que yo esperaba pero no entra en mi horno hablé con el que lo vende y me dijo no no hay ningún problema para eso tenemos la paquetería y me mandó el cambio y fíjense llegó antes el cambio que lo que la devolví porque pues de todos modos la pagué no esta me la regresan hasta que el comprador la el vendedor la tenga de regreso pero vean que bonito es el acero el acero el antiadelente brilla muy bonito y de verdad que esto vale la pena estos tipos de moldes si yo la usara para mi horno de estufa yo me lo hubiera dejado pero mi horno eléctrico no me cabe y es donde yo trabajo ahorita esto lo que me gusta es porque con una brochita que por cierto viene también incluida simplemente con un poquitito de aceite le das así y no te pega absolutamente nada no tienes que poner harina no tienes que poner nada pero si tú le vas a poner el capacillo pues también con eso con eso más que suficiente ahí te lo voy a poner aquí no creo que si se resbala déjenme lo cobro aquí y bueno pues ese es el video del día de hoy es lo que yo compré porque les digo es lo que vamos a estar utilizando en estos próximos videos definitivamente no sé en qué canal se vaya a subir este sitio yo soy Julio Tapia o en Julio Tapia recetas para tu negocio pero de alguna manera siempre siempre trato de explicarte lo que yo voy comprando porque sé mucha gente me ha mandado mensaje más de 30 personas compraron el horno de 60 litros de marca Oster que yo tengo gracias al video y digo a mí no me pagan nada no me patrocina nadie 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 me patrocina simplemente yo comparto lo que a mí me sirve porque digo a lo mejor otra persona le va a servir y ojalá y así sea ok entonces esta en 280 más o menos este o sea estos más o menos rondaban igual como 280-300 con sus accesorios este me costó igual casi 300 pesos entre 2 no perdón miento este me costó este 480 igual que este pero estos son 2 y este es solo 1 pero grande o sea más o menos se abarca lo mismo aquellos son los que me costaron casi 300 pesos también pero son 2 piezas que dan 24 cupcakes entonces este es el video del día de hoy de lo que yo he comprado para que ustedes puedan ver y si alguien quiere buscarlo pueden buscar en Mercado Libre molde para panquecitos rectalizados rectangulares pequeños y te va a salir este este y tú ya eliges el que quieras molde para cupcakes de 12 piezas y te van a salir estos recuerda que tiene 2 piezas cada uno este es plancha para empanaditas también te va a salir ahí y el picador este manual así es que ahí está o procesador manual esto es lo que yo compré espero te guste y lo vamos a ver en mis próximos videos me despido que tengan excelente tarde dedito arriba por favor